Detectan quiste pancreático a presidente argentino Mauricio Macri El presidente argentino Mauricio Macri tiene un quiste benigno en el páncreas que no requiere tratamiento. El mandatario, que lleva más de dos años al frente del gobierno, se realizó el miércoles una resonancia magnética en un centro médico de Buenos Aires que mostró la existencia de un quiste pancreático preexistente de carácter benigno que ya le había sido diagnosticado en mayo en una ecografía abdominal, dijo un comunicado de la presidencia. Ante la coincidencia de los resultados no es necesario realizar tratamiento alguno, agregó el comunicado. Lea también, 10 disidentes de FARC muertos en bombardeo en frontera entre Colombia y Venezuela. Macri, de 59 años, ha sido sometido a varias intervenciones en los últimos años. En 2016 y en 2017 fue operado de la rodilla derecha a causa de un esguince. En 2016 también fue sometido a una cirugía en la que se le extirpó un pólipo en la cuerda vocal izquierda que le provocaba una disfonía, fue hospitalizado brevemente por una arritmia y se fisuró una costilla al sufrir un accidente mientras jugaba con su pequeña hija Antonia, por lo que debió guardar reposo por algunos días. El dirigente conservador sucedió en diciembre de 2015 a la peronista Cristina Fernández 2007 a 2015. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.